Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Una cosa yo sé, y en esa creo Antes yo era ciego, mas ahora veo Una cosa yo sé, y en esa creo Antes yo era ciego, mas ahora veo Amado hermano, Cristo ya viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, Cristo ya viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Una cosa yo sé, y en esa creo Antes yo era ciego, mas ahora veo Una cosa yo sé, y en esa creo Antes yo era ciego, mas ahora veo Estarás tu velando, como las diez vírgenes Estarás tu velando, como las diez vírgenes A la medianoche, llegó el esposo Y los que estaban apercibidos fueron con él Que a la medianoche, llegó el esposo Y los que estaban apercibidos fueron con él Si estarás tu velando, como las diez vírgenes Estarás tu velando, como las diez vírgenes A la medianoche, llegó el esposo Y los que estaban apercibidos fueron con él Y a la medianoche, llegó el esposo Y los que estaban apercibidos fueron con él ¡Suscríbete! 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 Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Música Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Música 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 Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Música Cielo nuevo, tierra nueva Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Alábale, porque él vive Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él El gusto florecerá Como la palmera El gusto florecerá Como la palmera Florecerá, florecerá Como la palmera Florecerá, florecerá Como la palmera Cuando vayas a la casa de Jehová Siéntate adelante Cuando vayas a la casa de Jehová Siéntate adelante Para que puedas oír mejor Tu palabra santa Para que puedas oír mejor Su palabra santa Su palabra santa Para que puedas oír mejor Su palabra santa Venga, gracia Toda la 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 gracia La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. Cuando la alabamos, alábale al Señor, alábale y cántale, alábale al Señor, alábale y cántale. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. La gloria de Jehová te siente cuando la alabamos. Algo está pasando en la casa de Dios. Algo está pasando con los hijos del Señor. Algo está pasando en la casa de Dios. Algo está pasando con los hijos del Señor. Pues el Señor, pues el Señor. Está derramando de su santa bendición. Pues el Señor, pues el Señor. Está derramando de su santa bendición. Hoy es tu bendición, tómala. No, gracias. Hoy es tu bendición la gloria de Jehová. Y ya está del batido. Hoy es tu bendición la gloria de Jehová. derramando de su santa bendición, pues el Señor, pues el Señor, que está derramando de su santa bendición. Sacúdete el polvo de tus pies y deja esa maldición afuera, sacúdete el polvo de tus pies y deja esa maldición afuera, pues el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera. ¡Gosaos por los que se gozan! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Muévete Espíritu de Dios! ¡Muévete Señor! ¡Toma mi vida! ¡Tómala Señor! En tus manos estamos, Padre Santo. ¡Gracias Señor! En el principio, y hasta el día de hoy, estás en nuestra vida. ¡Señor! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Al Rey de Reyes! ¡Señor de señores! ¡Gloria! ¡Señor Jesús! ¡Aviva tu Iglesia! ¡Con tu amor y tu poder! ¡Amén! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Y déjame sentir el gozo de tu amor aquí en mi corazón! ¡Oh Cristo! ¡Y déjame sentir aquí en mi corazón el gozo de tu amor! ¡Oh Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién, quién, quién como el Señor que con su poder el mar abrió? ¿Oirán la canción de los queridos? ¡Temblarán cuando vean tus codines! Tu pueblo le alabará, tu compañero lanzará y dirá a quien es como el Señor Y dirá a quien es como el Señor